¿Qué tal a todos? Y bienvenidos a Educación Behind Me, donde cada mes tendremos un invitado del sector que nos compartirá su experiencia a través de la industria de reuniones. Hoy tenemos una interesante masterclass sobre el turismo de accesibilidad impartida por nuestra invitada de lujo, Bettina Anziluti de Nouneventos, a quien quiero darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Bettina? Hola, Alex. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos tus seguidores? Un saludo desde Santa Fe, Argentina. Gracias por esta invitación. Todo un honor para mí. Muchas gracias a ti. Te dejamos para que des inicio a esta gran masterclass. Les mandamos un saludo a todos los que están conectándose. Este espacio es tuyo, Bettina. Muchísimas gracias, Alex. Entonces, si me permitís, y sé que lo harás debido a tu gran generosidad, recordar que esta masterclass es tan solo un anticipo de lo que van a vivir la gente, los interesados, los alumnos que se inscriban en el Diplomado en Turismo Accesible que comienza para toda Latinoamérica el 7 de febrero. Así que sin más preámbulos, vamos a compartir entonces la pantalla y ponernos a estudiar. Muchísimas gracias, Alex. Y ahora sí, sin más dilaciones, comenzamos a estudiar nuestra masterclass Turismo Accesible. Quienes poseemos una discapacidad, lidiamos todos los días con dos barreras. Las barreras sociales, llamadas prejuicios, que se alojan en las mentes de las personas y las barreras físicas, aquellas que encontramos en ciudades, restaurantes, plazas, instituciones y todo tipo de edificación. Pero, ¿qué es la discapacidad? La discapacidad no es una enfermedad, la discapacidad no es una característica. La discapacidad es una condición que afecta al individuo de modo temporal o irreversible y que puede ser congénita o adquirida a lo largo de la vida. Según la Organización Mundial de la Salud, una cada siete personas nacen en América Latina con algún tipo de discapacidad o la adquieren a lo largo de su vida. Esto, Alex, nos arroja un resultado de 52 millones de individuos o de personas. 52 millones de personas que pueden ser compradores de paquetes turísticos, visitantes de hoteles, de experiencias turísticas, de evento, cualquiera sea su característica. Entonces, ¿por qué no ahondar más y dedicarnos a estas discapacidades? Tres tipos reconoce la Organización Mundial de la Salud. La discapacidad motriz que afecta el normal funcionamiento de las extremidades del ser humano, es decir, brazos o piernas en distintos grados, desde la persona que camina con dificultad, como en mi caso, a la persona que directamente está en silla de ruedas. La discapacidad sensorial, es decir, el no evidente o el sordo. Y aquí, mi querido Alex, doy dos tips de cultura general. Años antes se podía decir ciego. Hoy, la Organización Mundial de la Salud recomienda decir no videntes. Y antes se decía sordo-mudo. Y hoy, solo debemos decir sordo. Porque la Organización Mundial de la Salud ha llegado a la conclusión que no existe ser humano en el mundo que sea mudo. Aún con dificultad, el ser humano puede emitir los llamados sonidos guturales. Es decir, no hay nadie en la faz terrestre que no pueda emitir siquiera un sonido. Entonces, vamos a repasar. Se dice no vidente y no más ciego. Y se dice sordo y no más sordo mismo. Y la última discapacidad, que es la discapacidad mental. Quizás, Alex, la más castigada, la que más prejuicios soporta, ligeramente, ¿quién no ha dicho alguna vez en su vida? Ah, es un loco. En el espectro de la discapacidad mental va desde la locura hasta el síndrome de Down, pasando por muchísimos grados de lo que se conoce como el espectro autista. Entonces, a tres tipos de discapacidades, tres tipos de barreras físicas que entorpecen la industria del turismo. Primero, las urbanísticas o de ciudades. Creo que no hay nada más para agregar a esta fotografía. Este señor, porque evidentemente es muy hábil, a pesar de su condición, de poder bajar una escalera. Pero puedo asegurar que el 90% de los usuarios en silla de ruedas no podrían sortear este obstáculo. Luego, las barreras de la construcción. ¿Cuántas veces, y a vos, querido Alex, que recorres en México grandes eventos, no te ha sucedido de visitar recintos espléndidos, pero que la escalera eléctrica no andaba, o que uno abre la puerta del ascensor y se encuentra con esto, que apenas en este ascensor entra una persona delgadita. Y tercera, las barreras del transporte. ¿Cuántas veces, no en los aeropuertos de capitales, pero sí en los aeropuertos de ciudades pequeñas, todavía no está instalado el finger o la manga, como decimos los argentinos, y uno tiene que atravesar infinitas pistas y subir como pueda este tipo de escaleras. Entonces, resumiendo, a tres tipos de discapacidades, tres tipos de barreras, que, vuelvo a reiterar, entorpecen el desarrollo de la industria del turismo. ¿Pero qué es, Alex, el turismo? El turismo es toda actividad que realizan las personas durante sus viajes en un lugar distinto al que frecuente, en un lugar distinto al que está enclavada su casa, por un periodo mayor a dos noches e inferior a un año. ¿Vale? Entonces, quien sale de su casa y pernocta, como mínimo, dos noches, cualquiera sea el lugar, en un hotel, en la casa de un amigo, me da lo mismo. Pero si pasa la barrera de las dos noches fuera de su casa y retorna dentro del año, esa persona, aunque ella no lo crea, está realizando una actividad turística. Puede ser con fin de ocio o de negocio. ¿Quedó claro entonces el concepto? Da igual en qué ciudad o con qué fines. ¿Y qué es la accesibilidad? La accesibilidad es el grado de facilidad con lo cual yo uso o accedo a un producto o a un servicio. Entonces, si yo reúno estos dos conceptos, el turismo más la accesibilidad, me va a arrojar que un destino accesible, una ciudad accesible, es todo lugar, ciudad, país, pueblecito, región, que garantiza el disfrute pleno del turista más allá de su condición física o mental. Si yo veo la fotografía de esta playa, inmediatamente comienzo a estar contenta porque puedo intuir que esa persona que estaba en silla de ruedas, digo estaba porque no está más, ha sido asistida para que pueda entrar al agua. ¿Sabías, Alex, que un turista con discapacidad gasta en promedio 216 dólares más que un turista sin problemas físicos o mentales? ¿Y sabes por qué? Porque al no ser las ciudades latinoamericanas totalmente accesibles, el punto de diferencia está, y lo digo por experiencia, porque yo camino con dificultad, que un turista con discapacidad toma más taxi que un turista que no tiene problemas físicos, porque por supuesto a una ciudad se la recorre y se la disfruta mejor caminando metro a metro sus vaceras. Entonces, los intendentes o alcaldes, los buro de convenciones, tienen que comprender que un turista con discapacidad, lejos de ser un estorbo, es un turista que, uno, gasta un 30% más en dólares, equivalente a 216 dólares por día. Dos, es un turista que recomienda, y doy fe, cuando yo me puedo mover libremente en una ciudad, amigos que padecen mi discapacidad o un problema similar, digo, vayan a esta ciudad que yo les garantizo que no se van a encontrar con barreras. Es decir, un turista que encontró una ciudad accesible se vuelve un promotor gratis, un relacionista público gratis de esa ciudad. Y tercero, porque al recomendarla contribuye, deja el Lonely Planet su opinión y Lonely Planet forma un ranking de las ciudades accesibles. ¿Te sabés, Alex, cuáles son? Vamos a verla. Primero, Singapur. Está en el top ranking, en el top ten de las ciudades accesibles por naturaleza. Y por la mano de arquitectos y urbanistas que, por supuesto, han sabido diseñarlas. Dos, Boston. Y tres, Barcelona. La siempre bella y accesible Barcelona. De momento, en Latinoamérica, en estos tres lugares del Lonely Planet, no aparece ninguna ciudad nuestra. No perdemos la esperanza, entonces, que nuestros egresados, nuestros alumnos formados en turismo accesible, se conviertan en diseñadores de grandes ciudades. Ahora bien, una ciudad accesible debe tener aliados. Y cuando digo aliados, digo tanto la esfera pública como la esfera privada. ¿Y cuáles son? El transporte. Transporte con piso bajo. De nada sirve. Ciudades, hoteles maravillosos, experiencias turísticas maravillosas. Si cuando yo visito una ciudad y no puedo pagar esos 216 dólares extra por día para tomar un taxi, no puedo tomarme un subway, no puedo tomarme un bus porque no puedo trepar sus escaleras. Entonces, transporte público con piso bajo. Dos, hoteles. No basta un hotel lujoso. Debe ser un hotel accesible. Y para que sea accesible, uno, las botoneras de los ascensores punteados en lengua braille. Dos, puertas accesibles. Si son giratorias, por ley, en Latinoamérica, debe ponerse a su derecha una puerta mínimo de ancho de 80 centímetros para que sin problema alguno pueda el usuario en silla de ruedas empujar ese vidrio, ese panel de la puerta y pasar sin problemas. Tres, habitaciones adaptadas. Y cuando digo adaptadas, con el baño adaptado, para que un usuario en silla de ruedas pueda tomar su ducha sin problemas, pueda desplazarse de su silla de ruedas al váter sin problemas y también camas adaptadas. restaurantes, restaurantes, restaurantes que por lo menos cada 10 mesas presente mesas que no estén rodeadas de sillas y que tengan como alto 80 centímetros para que el usuario en silla de ruedas la encaje, la encastre, el quede perfecto a la altura de la tabla de la mesa gozando de toda libertad de obstáculos del posabrazo de la silla de ruedas hacia abajo, tal como muestra esta fotografía. Dos, de nada sirve o de nada me va a servir tener una mesa accesible para que yo pueda almorzar y cenar si no encuentro el menú punteado, el lenguaje braille. Y tercero, para desplazarme en ese restaurante entre mesa y mesa, entre silla y silla, yo voy a tener que tener una libertad de acción medida en dos metros, dos metros coma quince centímetros para que pueda desplazarme, reitero, en el restaurante sin chocar con mobiliario alguno. Y seguramente, Alex, en México, como en todo país que se preside tal, están los locales de comidas rápidas, donde vas a ver, o seguramente habrás visto que una característica es que las mesas y las sillas estén fijas al piso. En Latinoamérica se pide que en ese tipo de restaurantes se equivalga el 50% en mesas y sillas libres que puedan correrse libremente. ¿Vale? Pero entonces, mesas libres de obstáculos, sin sillas que la rodeen, menúes traducidos en braille y pasillos anchos, dos metros con quince centímetros, para que el usuario en silla de ruedas o la persona no vidente que va a ir teniéndose del hombro de otra persona que lo va a ir guiando en su camino, al tantear su paso con el bastón, no se lleve por delante ningún mobiliario. Dos, para que esa ciudad con hoteles, restaurantes y transporte con piso bajo ofrezca experiencia, ofrezca aventura, vamos a tener que tener excelentes guías turísticos, sobre todo, agencias de turismo, que cuando vendan ese paquete, Alex, sea dentro de su mismo país, dentro de otros países, por ejemplo, aquí en Argentina, y no es que esté hablando contigo, pero realmente uno abre la puerta de una agencia de turismo y quiere irse de vacaciones, de verano, la oferta que salta siempre, siempre, y en primer lugar, es México con su Riviera Maya. Entonces, si yo poseo una discapacidad y quiero averiguar en hacer un city tour, en hacer algún tipo de deporte adaptado, y entonces también será tarea de los buró de convenciones, de los destinos, de las secretarías de turismo, formar licenciados o técnicos en turismo capaces de diseñar experiencias turísticas adaptadas, ¿vale? Sea esquí, sea ser, sea canoping, pero que va a completar entonces esa experiencia de esta persona con discapacidad, ni hablar, mi querido Alex, de playas accesibles. Y cuando yo hablo de playas accesibles, ¿cuáles son las dos características fundamentales? Primero, las pasarelas que me conduzcan hasta la orilla, y te lo digo yo en primera persona, no hay terreno más hostil, más antipático, más duro, y valga la contradicción, porque si hay algo que no es duro es la arena, pero para alguien con discapacidad motriz, para alguien con discapacidad o parálisis cerebral, para alguien que tiene que ir planteando con su bastón de no vidente. Entonces, una pasarela que conduzca al turista hasta la orilla, y lo que ves también a izquierda de ellas, que son las sillas anfibias. He tenido el honor, Alex, de estar en septiembre abriendo una nueva sede de nuestro instituto en San Juan, y de ver cómo la gente con discapacidad cerebral y un señor que había quedado inválido a los 45 años, con 90 años, con 90 años, en septiembre, reitero, cuando estuvo en Puerto Rico revisando y visitando todo este tema, pudo meterse al mar montado en una de estas sillas. Realmente, lloré, no sé, a mares, porque ver a esa persona, ese viejecito, disfrutar nuevamente del mar, nada, paga todos los esfuerzos que uno puede hacer. Ni hablar de cuando se montan a esa silla los niños con parálisis cerebral que no mueven ni brazos ni piernas. Entonces, hago un llamado a la reflexión a los mexicanos que tienen tanto del lado atlántico como el Pacífico, que también he tenido el honor de conocer sus playas, por ejemplo, Cabo San Lucas, y que tienen esa belleza natural en ambas rivieras, pues inviertan en plazas accesibles que, les aseguro que el turista de toda América Latina lo va a saber agradecer. Otro aliado son los recintos. ¿Y por qué, Alex? Porque si dijimos que el turismo es tanto el ocio como el negocio, ¿qué ocurre con ese turista que va a visitar un evento, que es disercante y tiene que entrar a un recinto ferial? Que compró un pase para visitar simplemente una expo. ¿Cómo hacemos un recinto accesible y amigable? Aquí vamos. Verás que en este supuesto recinto he marcado una X azul. ¿Por qué? Porque eso se llama entorno accesible. ¿Y qué es el entorno accesible? Es una faja, es una franja invisible que rodea al recinto, que sí o sí tiene que ser amigable con el turista con discapacidad. ¿Por qué? Porque si en el primer contacto, antes de entrar bajo techo, este turista intuye que no va a poder entrar debido a la gran cantidad de barreras físicas, créeme, Alex, que se va sin siquiera intentar entrar. Entonces, esa franja invisible tiene que ser accesible. Primero, con algo que va a resultar tonto, pero no me canso de repetirlo. La diferencia entre la calle y la acera. Fíjate que aquí, teóricamente, este usuario en silla de ruedas, si no tuviera alguien que le conduzca la silla de ruedas y se le levantaría un poquito, no podría acceder. Entonces, eliminación total a través de rampas de la diferencia entre la calle y la acera. Y otro tema, no es solo la diferencia de nivel, es el material. Créanme que alguien no vidente puede llegar a caerse con solo pisar una piedrecita que esté suelta, una baldosa, una cerámica que no esté bien adherida. Ni hablar a alguien que no está en silla de ruedas, pero camina con dificultad. Entonces, eliminación total de toda diferencia de nivel entre acera y la calle y cómo hacemos esa calle y esa acera. Cerámica, piedra, siempre bien pegada, siempre antideslizante, juntas, súper unidas, evitar césped, evitar arena, evitar piedras sueltas o movidizas. Dos, Alex, un consejo para mis amigos organizadores de minutos. Esta foto es de cuando yo trabajaba en Italia. Y fíjate qué marqué. Esto es la Feria de Milán. En Milán, desde tiempos inmemoriales, el box informativo ya lo hacen desde la calle. Entonces, ¿qué gana? No solo alguien con discapacidad, alguien viejecito, una mamá que visita la feria con el cochecito de su niño, que no va a recorrer inútilmente todos los pabellones. Si tiene la oportunidad ya de averiguar desde el asecio mismo, desde la calle, en qué pabellón, en qué corredor está el stand que él o ella quiere visitar. ¿Comprendés, Alex, entonces la gran ventaja? Esto también es accesibilidad. Ni hablar del parking, del parqueo. ¿Qué dice la ley en Latinoamérica? Entre país y país, hacemos un promedio. Una plaza para gente con discapacidad, cada 40 plazas regulares. Esto va a estar señalizado con el famoso, ¿quién no vio este famoso muñequito azul? Que en todo el mundo debe ser lo mismo y que no sé si sabés, se llama SIA, Símbolo Internacional de Accesibilidad. Vamos a volver atrás el PowerPoint. Esta plaza para gente con discapacidad tiene que estar marcada, Alex, tanto en el pavimento como en un cartel vertical. Y estas líneas que vos ves a ambos lados de cada plaza para estacionar el auto de una persona con discapacidad debe tener un metro veinte de ancho. ¿Y sabés para qué es? Para que esa persona que supuestamente estaciona así porque está en silla de ruedas pueda aparcar su silla de ruedas en esta franja blanca y azul y con la fuerza de sus brazos pasar del asiento de su coche al asiento de la silla de ruedas sin dañar cuando abre la puerta al auto, al coche que está vecino. ¿Vale? Entonces, una plaza cada cuarenta plazas regulares. Camino al predio ferial vamos a emplazar estos bancos que se llaman bancos isquiáticos en relación al hueso isquio que todos tenemos en nuestra columna vertebral. Y que sirve, inclusive para los que no tienen problemas si el corredor es largo del estacionamiento al predio ferial apoyar la espalda en apenas un minuto, un minuto diez segundos se siente un alivio inmediato. Para los colegas organizadores de eventos bueno, esta foto es tomada en un recinto de Singapur que ya están fijados, clavados al piso estos bancos isquiáticos pero si no, se pueden alquilar rentar fácilmente en las casas de ortopedia por los días en los que se celebra el evento y realmente presta un servicio muy bueno cualquiera lo puede usar las señoras que ya tienen una pancita grande por su estado de embarazo créeme Alex que es una solución muy buena muy económica a nivel dinero para, ya digo descansar sea entrando sea saliendo de las expo a quien por visitarla caminó mucho entonces no se olviden son los bancos isquiáticos vamos a suponer que aparte de mi coche camino a él reposé un poquito en estos bancos llego al predio en el predio ley también a nivel latinoamericano por toda como se aplica a los hoteles también en los recintos por toda puerta giratoria debe estar a su derecha una puerta de mínimo un metro ochenta perdón ochenta centímetros de ancho para quien estando en silla de ruedas pueda empujar hacia afuera la este puerta no debe de haber puerta giratoria sin tener al lado la puerta clásica no así viceversa puede un predio tener solo la puerta clásica y no la puerta giratoria en cuanto a pisos siempre pisos metálicos o de gomas y siempre en tramato nunca liso para evitar el deslizamiento para evitar que la persona resbale es decir siempre siempre metálico y de goma y siempre en tramado y si ponemos una maqueta una moqueta un tapete las puntas siempre bien pegadas esta fotografía parece tonta pero en tantos años de profesión y de recorrer predios y expo créanme que he visto a más de una señora sobre todo cuando uno quiere ponerse guapa y luce tacones enredarse con cables sueltos entonces siempre para garantizar un tráfico accesible lo que se llama cable canal o las cintas que se pegan que se adhieren a la moqueta uniendo todos los cables para crear un ambiente accesible siempre tienen que tener en cuenta que la silla de ruedas será nuestro principio rector un metro veinte por ochenta centímetros será la medida para garantizar un corredor accesible un baño adaptado vamos a aplicarlo por ejemplo aquí fíjense un metro veinte por ochenta cómo vamos a saber que un corredor es accesible si la persona en silla de ruedas está marchando hacia un lugar y de repente vamos a crear una fantasía se da cuenta que dejó su agenda su celular y tiene que dar marcha para atrás tiene que regresar si al ser o al hacer un giro invisible y dibujar con su silla de ruedas para volver al punto de destino una conferencia de una circunferencia de un metro cincuenta sin chocarse nada alrededor vamos a poder decir que ese corredor es accesible espero haber sido clara reitero si regresando al punto de destino al volver al girar con la silla de ruedas invisiblemente el usuario traza un círculo de un metro cincuenta de circunferencia sin llevarse por delante nada es que hemos creado un ambiente un corredor realmente accesible vamos a las recepciones Alex sea de un hotel sea de un predio ferial sea de una repartición pública en la que uno vaya a hacer un tracte dime si esta imagen no es triste esta persona que ya soporta una discapacidad se sentirá gusto no se sentirá más distinto de lo que realmente es entonces ¿cómo hacemos una recepción accesible? muy fácil primero con dos planos diferentes de altura uno un metro veinte en el dibujo verán que es el más alto y otro es para la gente que no tiene problemas porque cabe decir Alex que también dentro de la discapacidad está lo que llamamos o lo que la ciencia llama acondroplasia vulgarmente conocida como enanismo ¿qué pasa si una persona no tiene problemas en su visión habla perfecto camina perfecto pero es de portestatura entonces vamos a girar o vamos a hacer en la recepción dos niveles un plano de un metro veinte y un plano de ochenta centímetros sea para la persona que está en silla de ruedas sea para la persona que sufre enanismo sea para la persona que es sorda y que tiene que leer los labios de un recepcionista que hablará en lengua de seña ese segundo plano de ochenta centímetros de altura va a tener que estar pintado de un color fluorescente para que la persona que sin ser no vidente no ve muy bien lo pueda identificar con respecto a la señal ética para que sea útil va a tener que indicar a través de dibujos pero también a través del punteado en idioma braille para aquel que no ve y a qué altura de la pared va a estar colgada va a estar clavada aprisionada pegada a un metro veinte no más alto porque qué ocurre si en una persona concurren el ser de corta estatura y a la vez no vidente un tip me he cansado de recorrer predios que están perfectamente señalizados pero como estos cartelitos están en la pared y luego llegó un decorador un interior designer fanático de las plantas puso grandes árboles grandes palmeras y tapa la señalética con objetos de decoración o plantas entonces un consejo la señalética debe ser funcional a quien padece una discapacidad en un predio en un hotel en un aeropuerto por supuesto que es muy bonito muy agradable verlo espléndidamente ambientado y decorado pero debe ser por sobre todas las cosas funcionando que ocurre Alex si el restaurante el hotel donde estamos o bien si hotel restaurante donde estamos visitando me obliga a cambiar de plano es decir debo recorrer un plano vertical que es una escalera accesible una escalera que entre escalón y escalón no tiene que tener más de 20 centímetros de diferencia la huella y la contra huella deben estar marcadas con stickers fluorescentes la huella sobre el escalón es decir donde nosotros apoyamos nuestros zapatos la contra huella en esa pared vertical que anexa que une un escalón con otro para que la gente no vidente no se la choque y luego una baranda que debe tener doble pasamanos y entre una y otra 20 centímetros de diferencia porque la persona con discapacidad física va a tomar la baranda superior para subir la escalera e instintivamente toma la baranda inferior o el pasamanos inferior para bajarla rampas las rampas deben tener un metro 20 de ancho y deben estar cortadas en tramos de 9 metros para que esa persona que sube esa esa rampa empinada pueda descansar al igual que la escalera fíjense esta es una rampa verdadera va a tener también el doble pasamanos arriba para subirlo abajo para bajarlo ascensores fíjense vamos a hacer un simulacro en el que este es un ascensor inclusivo porque cabe tanto la persona con discapacidad como quien la acompaña sin embargo ¿cuál dirían ustedes que es la posición correcta? acertaron es la posición en la cual la persona que conduce la silla de ruedas está detrás de la persona con discapacidad velando su seguridad por ende por pocos centímetros de diferencia a los arquitectos a los urbanistas a quien a las empresas que diseñan e instalan ascensores yo les recomiendo entonces hacer sí el segundo modelo un metro diez de ancho y más de un metro veinte de largo para que reitero la persona que guía por detrás al usuario en silla de ruedas no quede desafectado o desatendido o separado de la persona que tiene que cuidar ¿qué ocurre Alex si ese turista quiere ir a un teatro? bueno un teatro inclusivo y accesible debe o bien tener cada treinta butacas dibujado el silla símbolo internacional de la accesibilidad para que se entre comillas estacione la silla de ruedas o bien cada treinta butacas dejar una butaca que sea el doble de ancho en sala de prensa si un turista por ejemplo tiene que ir a cubrir un evento un mundial un partido no sé un circuito una carrera de fórmula uno toda sala de prensa que se precie de tal tiene que tener como esta que es una sala de prensa panameña la tabla a ocho ochenta centímetros de alto y cada dos o tres sillas un espacio para el encastre de una silla de ruedas pero no va a bastar va a tener que tener un internet accesible y dispositivos móviles accesibles esto es si por ejemplo el periodista es no vidente internet va a tener que tener la aplicación que le lea el texto que esta persona no vidente ve en pantalla como también los dispositivos móviles va a tener también que tener una aplicación que haga de contraste de pantalla es decir si no ve o ve con dificultad lo que está escrito de repente en un sitio web tener la opción de agrandar el punto de letra y de transformar los colores para que el fondo de ese sitio web se transforme en negro sobre letras amarillas y sabe por qué Alex y todos nuestros queridos seguidores de behind the meeting industry amarillas porque está comprobado que segundos antes de morir el último color que deja de ver el ojo humano es el amarillo por último algunas consideraciones generales las luces siempre las luces deben ser en tonos pasteles en todo edificio público o privado que atienda la accesibilidad nada molesta más a una persona con discapacidad visual todo lo que sean luces fluorescentes entonces tonos opacos tonos pasteles y que el botón de on off de la luz no sea tan violento que permita la graduación o hasta prenderla totalmente o hasta pagarla y el plan de evacuación todo edificio público que se precie de tal debe tener una sala que generalmente se llaman salas cortafuegos por si hay un incendio un terremoto un atentado aquellas personas que no pueden correr que no pueden oír que están en sillas de rueda etcétera etcétera se las aparte en esta especie de búnker y se las proteja de la estampida de las personas que si pudiendo correr ante vuelvo a repetir una inundación un terremoto una bomba que explota corre desesperadamente hacia afuera porque entonces el destino de aquella persona con discapacidad va a ser ciertamente muy triste porque va va a ser atropellada va a terminar en el suelo lastimada herida porque el preso de una desesperación y sin querer golpear a una persona con discapacidad sale corriendo porque si puede hacerlo entonces en todo edificio público o privado que se preside tal pero sobre todo público para que los gobiernos tomen conciencia ni hablar los estadios de fútbol los recintos feriales luces y planos de evacuación que tengan Alex y nuestros queridos seguidores este tipo de manijas que son las manijas antipánicos es decir la manija que abarca todo el ancho de la puerta y con solo aposar la palma de la mano la puerta va hacia el exterior permitiendo la rápida evacuación de las personas una reflexión final la accesibilidad es para todos yo la uso desde pequeña porque mi discapacidad es congénita lo conozco otro modo de vida que no sea con discapacidad pero como digo hay gente que hoy puede salir a esquiar y mañana por un accidente tener quebrada su pierna y estar 40 días con la pierna enyesada una persona viejecita una señora embarazada entonces lo que yo predico hago hincapié en la discapacidad no lo hago de un modo egoísta lo hago porque estoy absolutamente convencida que tener una ciudad amigable que se abre generosamente a todo tipo de público aviones bares restaurantes buses taxi es un servicio que tarde o temprano queridos amigos vamos a necesitar todos la accesibilidad es para todos muchas gracias excelente betina muchas gracias por toda esta información que nos compartiste sin duda es de de gran aporte para para toda nuestra industria y quiero invitarlos a que se capaciten también en los diplomados de no un eventos cuéntanos betina este cuándo se pueden cuándo va a ser este diplomado de turismo accesible y qué otros diplomados van a tener dónde se pueden inscribir cuándo cómo bueno muchísimas gracias alex iniciamos el año con el diplomado en turismo accesible para 13 países de latinoamérica el 7 de febrero cualquier persona interesada info arroba no un eventos punto com punto ar son sólo tres meses es e-learning asincrónico ciento por ciento por ende alex se puede estudiar desde cualquier parte del mundo basta que hables español y tengas un dispositivo móvil con acceso a internet pc laptop tu teléfono una tablet un ipad todo el material de estudio está comprendido y al ser asincrónico el aula está abierto a las 24 horas por lo que te permite conectarte con tus profesores tres de la mañana o dos de la tarde lo que te da una libertad absoluta y luego la segunda fecha es cuatro de abril para diplomados como turismo de romance wedding planning organización de eventos corporativos quiero decir que orgullosamente a nuestro staff ya tenemos tres profesores mexicanos así que México forma parte de este instituto argentino gracias Alex ha sido un honor para tus seguidores brindar esta clase sabes lo mucho que te aprecio lo mucho que te miro profesionalmente así que de nuevo siempre tus órdenes para para seguir haciendo interesantes cosas juntos así es Betina pues muchas gracias de verdad y pues nada nos despedimos deseándoles prósperos negocios espero que se conecten a los próximos capítulos que tendremos de educación behind me y pues nada Betina me despido deseándote otra vez prósperos negocios que estén muy bien gracias un saludo desde el sur del mundo para todos behind the meetings industry para todos los próximos capítulos ¡Gracias!